Bueno, ya estaba en el tiempo de descuento, Boca se creía que ya había terminado el primer tiempo y cuando jugás distraído, cuando sos tan superior te pasan estas cosas, Boca estaba tranquilo, una pelota rara, la defensa totalmente parada, como yéndose al vestuario, y antes de irse al vestuario le meten el empate, Rami.